¡Hey, hey! Si todavía me amas como antes Ya nada te parece muy interesante Yo sé que no era dos oye pasante Pero sin ti no puedo enamórame Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un pasante, sin ti no puedo enamorarme Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Porque todo ya no me sale mal, mentir diciendo que quiero alear Siento un amor real, me pido a Dios me puedo perdonar No, no quiero que te bañe, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación No, no sabes, pero nadie se la sabe Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un pasante, sin ti no puedo enamorarme Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un pasante, sin ti no puedo enamorarme Sigue, sigue, sigue Seguimos bailando con fuerza Oye, pero llegó el momento de escuchar nuestras voces Esta la cantamos todos Que suene, ahora, todos, vamos Fuerte No, si me ves, me duerme bien Para olvidar las penas Hoy se ve Hoy se ve Hoy se ve Para olvidar las penas Hoy se ve Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona Me estaba mintiendo Aunque el amor es la salida Es necesario Para acabar el palabra Después de ese trago amado Canta Hoy se ve Siguera Mira, así ya lo Que tus besos matan Que tus poderes arriban con dolor Eres experta No van de latinos a mi corazón Y tú Nunca juraste que sería ileso Ya no te atrevas a pedir Pero Yo te confieso que no me arrepiento Ya te estoy sufriendo Y tú no podresarte Fuerte Sabiendo que tus besos matan Moriré Sabiendo que tus besos matan Moriré Fuerte Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Mírame Dale 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 y baila esto que suena así